Es un caos, usted puede ver en todas las filas, gente ciega haciendo cola, gente anciana con muletas haciendo cola. Eso es terrible, es un caos, es mentira todo lo que dice ahí el gobierno. Ya lo vamos a desmayar, hijo, miren, tenemos azúcar de la presión y todo. Es lo que manifestaron algunas personas que formaron parte del caos, las largas filas y aglomeraciones que se generaron en uno de los centros de partida hacia el megacentro de vacunación del Hospital El Salvador. Cientos de salvadoreños mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas degenerativas tuvieron que esperar hasta por cinco horas bajo el intenso sol y de pie para ser llevados hacia dicho centro de salud en microbuses. Algunos hasta presentaron problemas de salud, ya que el tiempo de espera se extendió. En otro de los centros de partida, el ambiente era similar. En ese lugar, algunos sin recibir orientación, esperaron por varias horas. Después de algunas horas y debido a la acumulación de personas, se optó por hacer uso de autobuses para el traslado. En las unidades de transporte, la desorganización también fue evidente. Las medidas de bioseguridad tampoco fueron acatadas. Finalmente, las personas arribaron al Hospital de Salvador. Pese a los inconvenientes, algunos beneficiados relataron el proceso que tuvieron en el centro asistencial. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo hicieron? Este, rápido, ¿verdad? Rápido, rápido y sin ningún resultado adverso. Ok. Todo bien, todo bien. ¿Ustedes vinieron por cuenta propia o con transporte? No, no. No, con transporte. Con transporte. ¿Desde dónde salieron? Eh, Metro Centro, el sótano. ¿Y cuénteme ahí? ¿Ahí cuánto esperaron? ¿Cuántos? ¿Cuánto esperaron? ¿Cuánto? Había. ¿Había? ¿Había bastante tiempo? No, ahí estuvimos desde las seis y media hasta ahorita que vamos. Sí, sí, sí. ¿Desde las seis y media hasta tipo once de la mañana? Sí, once de la mañana. ¿Aquí ha sido ágil? Sí, aquí rápido. ¿Ha sido ágil? Sí, ok. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com. Gracias por ver el video.